Oye, fíjate que en el fondo me alegro de que al final no hayamos volado hoy por la avería esta. Me ha venido de puta madre. Sí, a mí me apetecía, ¿eh? No... A mí me viene genial porque... ¿Te he contado? ¿Te hablo de Anita? Anita es la que está bizca pero que luego es muy buena cuando... No, 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 déjate de cacho. No, no, nunca. Anita es una chavala con la que empezó hace como tres o cuatro meses. Estoy encantada con ella. Empecé poquito a poco pero ahora estoy... No sé, me estoy centrando. ¿Llevas tres o cuatro meses con una chica? Sí, sí. ¿Y lo del por si acaso? ¿Eh? ¿El por si acaso? ¿Dónde...? Con Anita no hay por si acaso. Hay veces, hay excepciones. Yo llevo ya tres de igual cierra mis espaldas. ¿Entiendes? Si ahora me estoy centrando con esta chavala, llevo... No sé, una idea de intentar ubicar un poquito... Ya me toca, ya me toca. Pero ubicar, yo no creo que tú tuvieses ningún problema en ubicar con Anita y con quien fuese. No, Chichu, 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 el que no te ubicas eres tú. ¿Qué coño pasa con la barba? La barba me la fita mañana. ¿Te lo juro? ¿Sí? Sí, sí, sí. Te voy a joder, Chichu, que te lo he dicho ya muchas veces. Eso no funciona, ¿entiendes eso? ¿Me cago en la puta? Alfredo, ¿qué pasa? ¿Me cago en la puta? Esa es Ana. La que... Sí, la que está con el pavo ese. Me cago en la hostia, pero si le está agarrando. Alfredo, Alfredo, que igual le está preguntando por una dirección o algo. ¿Pero qué coño le va a estar preguntado si le está dando un beso? Bueno, sí, es un magreo de tetas que no veas, ¿eh? Bueno, Alfredo, Alfredo, tranquilízate, macho, Alfredo. ¿Qué coño tranquilízate, eh? Tronco. ¡Uf, Dios! ¡Uf, Dios! ¡Uf, Dios! ¡Uf, Dios! ¡Uf, Dios! ¡Uf, Dios! Pensé que esto iba a ser gracioso. ¡Ah! ¡Wake up! ¡Uf, Dios!